Ciberseguridad en el hogar. ¿Cómo proteger tus dispositivos inteligentes y tu red Wi-Fi? El avance de la tecnología ha llevado a que muchos hogares cuenten con dispositivos inteligentes como smartphones, tablets, televisores inteligentes y sistemas de seguridad conectados a Internet. Sin embargo, junto a la comodidad y a la conectividad que estos dispositivos brindan, también surge la preocupación por la seguridad cibernética en el hogar. Hola y bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y en este video te proporcionaremos algunos consejos sobre cómo proteger tus dispositivos inteligentes y tu red Wi-Fi en casa. En primer lugar, es importante asegurarse de que tus dispositivos inteligentes estén actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad. Muchos dispositivos reciben actualizaciones periódicas que corrigen vulnerabilidades de seguridad conocidas. En segundo lugar, asegura tu red Wi-Fi con una contraseña fuerte. La contraseña predeterminada proporcionada por el proveedor de servicios de Internet, ISP, puede ser fácilmente adivinada por los hackers. Cambia la contraseña predeterminada por una contraseña única y segura, que incluya una combinación de letras, números y caracteres especiales. Si tienes las posibilidades, puedes hacer uso de una VPN para proteger aún más las conexiones. En tercer lugar, sé muy precavido de a quién le compartes tu contraseña de Wi-Fi. Evita compartirla a muchas personas y, en lo posible, solicita a tu operador una red segmentada con Wi-Fi para invitados aparte, que mantenga seguros tus datos. En cuarto lugar, configura cortafuegos en tu red y dispositivos para filtrar el tráfico no autorizado. Los cortafuegos pueden ayudar a proteger tu red contra amenazas externas y prevenir la entrada de malware o virus. Configura tu cortafuegos para bloquear el tráfico entrante no solicitado y asegúrate de que esté habilitado en tu router y en tus dispositivos inteligentes. Finalmente, mantén una actitud de precaución en línea. Evita hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos adjuntos de fuentes desconocidas. No compartas información personal o sensible en línea, a menos que sea necesario y confiable. Además, considera la instalación de soluciones de seguridad cibernética como antivirus y programas anti-malware en tus dispositivos para una protección adicional. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener más consejos sobre ciberseguridad y mantener tus dispositivos protegidos. Yo soy Juan Pablo Zapata y como ya lo sabes, en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!